El fuerte corazón de Yugema, me escribo, escribo en ti, me escribo en ti, me escribo en ti, llamo la luz del verso, grito y temido del plexo, duele, me escribo en ti, te escribo en mí, en mí te escribo, en ti, escribo, me, escribo en ti, me escribo en ti, me devuelvo a ti, me vuelvo en mí, hacia adentro del brillo obsidiana de tu mirada, bebo tu luz y me dejo llevar por el rayo que atrapa su fin, por el estruendo que vibrante domas, educas y liberas, das vida, alma, me voy, me deslizo en la ráfaga sonora de tu relámpago, ando a contrapelo de la razón, ando a contrapelo de la razón, dos, en la casa del corazón habita mi alma libre y soberana, en tu corazón alma libre, alma libre, soberana, solo tú vives, solo tú, yo, tú, agua, cristal, ámbar, llamatista, ígnea, centro de la tierra, magma, fuego, aire, agua, tierra, espíritu, aliento, sangre, cuerpos, gracias. Gracias.